Bueno, hace unos años me pusieron a parir en Twitter porque me atreví a decir que los ciclistas son un verdadero problema en las carreteras españolas y hubo gente en la provincia de León, en concretamente La Bañeza, que no entendía esto y hoy os traigo aquí unas imágenes del desmadre de los ciclistas en carreteras de Vizcaya, inconcebible. Y esto es apenas en un tramo de... no llega a dos kilómetros, me encontré todos estos ciclistas y más. Lo que pasa es que no me dio tiempo a grabar a todos porque claro, llevaba el móvil en el bolsillo, etc. Estos son verdaderas carreras ciclistas sin control ninguno, sin coche, escoba, sin señalización ni nada. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.